Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de androh llamado FUTBOL STAR 2016 FUTBOL STAR 2016 estamos ahora mismo en una pantalla de selección de equipo primero vamos a seleccionar el país, vamos a seleccionar la confederación y a Europa, España que tiramos el 2 a la que queramos, que el nombre receta de Becham, parece bien, aceptamos y lo he colocado por selección para jugar la copa del mundo, ayuda a tu selección y te viene tus colores, con los entrenamientos de potencia conseguirás que tus golpes al balón sean más fuertes, intenta la rara de ella, bien, básicamente, lo flojito, ya nada más que me diera un poco chusta, estabilidad determina que el portero tenga menos posibilidades de alcanzar tu tirín, intenta enviar el balón a la zona brillante para poder efectuar una resistencia correcta, nada muy flojos, intento, vamos a ver, casi casi, supongo que habrá que andar más arriba, a ver, ahí estamos, ahora me he pasado, pues nada, muy flojo esta vez también, que mal, ahí, ahí, vale, tiros libres, estabilidad determina tu capacidad de dar efecto y levantar el balón, y también el balón a la portería y esquivar la barrera, vale, pfff, me da chusta, vale, ahí estamos, jajaja, que triste, no llego a entrar, jajaja, ahora sí, nada más buenas, compresar el tutorial, ve al campo de juego y muestrales todo lo que vales, vale, social news, España ha incorporado al joven, Chang, a la copa de super 17, el saludo de España, dice tener hadas creativas posadas en el nuevo jugador y desea ofrecer oportunidades de demostrar sus habilidades, bien, vuelve cada día para círculo la recompensa, recompensa la recompensa diaria, 5 moneditas, vale, y seguimos, vamos aquí, enterramiento, vida social, lujo, otras complementos, enterramiento, bueno, primero nos dice que le vamos a jugar directamente, vale, vamos ahí, España, tal, energía, esfuerzo, medio, vale, y seguimos, vamos, otra voz ni a Arcegovina, venga, vamos a jugar, vale, jugamos de titular, a ver, trenco, intento, comienza el partido, vale, vamos el partido y nosotros simplemente actuamos cuando estamos cerca, increíble, y entro, vale, vamos a Arcegovina, ahí estamos, 3-0, este no actuamos, por ejemplo, vale, medio tiempo y vamos a Arcegovina, sobramos, vale, seguimos, vamos a ir a Arcegovina, vamos a ver, corre puto, que lento, vamos a ver, penalti, que lamentable, hay que darle más fuerte, si no, chum, por lo menos el portero hace algo, porque generalmente en esos juegos el portero está dador, vale, seguimos, 5 posibilidades, goles 0, clasificación 5-7, asistencias 2, pases 0, vale, entrenador, equipo y fans, y el más 8, vale, seguimos, ganar un partido, sueldo, una gente mejora tus contratos y ganarás más monedas, pues vamos a contratar a uno, vale, contratar por 30, no tenemos, vale, nada, cerramos esto, vamos a contratar preparador físico, supongo que será lo mismo, vale, más popular, nada, estar por 30, nada, no sé ni cuántas tenemos realmente, vamos a darle a continuar, vale, que año no encuentro el de ayer, entre la ley y final año con un resultado final de 4-3, qué espectáculo, bien, un compañero de equipo te regala un pack profesional, aceptamos, tenemos 21 moneditas, vale, botas, complementos y entrenamiento, vamos a ver, botas, bueno, me hice primera vez que tengo un botón de energía para restaurarla, tendencia 30, técnica 5, complementos, tendencia tal, entrenamiento, estadísticas, venimos aquí a logros y podemos aquí recoger, vale, más estamina, más estamina y experiencia, entrenamiento, vamos a ver, última vez un partido, nivel 1, nivel 1, nivel 1 y nivel 1, podemos entrenar esto, pues nada, vamos a ir a entrenar, tenemos aquí varios niveles, antes de ir al partido, vale, le hemos pasado el nivel 1, vamos a ir a hacer el nivel 2, ahí está, eh, la hemos colado pero no he dado a nadie, a ver, dos estrellas, bueno, el tema sería eso, seguir ahí entrenando, vale, sale aquí un anuncio, vale, cerramos los anuncios, vamos a ver, vida social, entrenador, equipo, fans, vale, smartphone, casino, vamos a ver si mejoramos esto, encuentra la pareja, que mierdas esto, vale, tasca, tasca, ah, las han cruzado, cabrones, ya está, oh, vale, nada, vamos a ir a jugar directamente, eso es lo único interesante, juega el suplente debido a tu baja energía, intenta reponerte de competencias artísticas, si la tiramos al tope en principio, ah, no, vale, continuamos, ah, igual es por entrenarse, se ha bajado la energía seguramente, puede ser, puede ser, vamos, vale, va a hacer y 0-0, que lamentable, ah, no, esto es para la velocidad del partido, vamos a poner al tope, pues ahí el tiempo, bueno, vamos, 1-0, medio tiempo, hemos conseguido entrar a jugar, vale, lo menos, aunque la energía está volando, que vuelva a raro, vale, que bueno, o sea, me ha gustado, ah, casi, pero no, el pacho le hubo un fogado, vale, y 4 será al final, bien, 15% de energía, 37%, vale, esto es news, para acelerar el partido, nada puede tener a tal, vale, bien, echamos esto, estadísticas, logros, recogemos, que está aquí un poquito más de energía, inicio, vamos a seguir, vamos a seguir, energía de habilidad, vale, para mejorar la habilidad, pues lo mejoramos en este, solamente continuamos, energía completa, ahí la tenemos, vale, pues vamos a jugar, un individuo de apariencia sobria, te hace una oferta, te parás 4-2 y en el siguiente partido, muestras un mal desempeño y pegas el juego, ¿se ha afectado la oferta? No, vale, y continuamos, vale, vamos a jugar, chuchu, chuchu, que tiro más chusta, uah, que mal, bueno, es mal que ha metido uno de mi equipo, pero si no, vamos, listo, y seguimos, no, bien, que iba, vale, medio tiempo, seguimos, oh, le salgo, tío, uah, mandalo para ahí, para adelante, corre, cojones, que lento sois, a ver, joder, que triste, hay que vendársela al pie, si no, ni caso, vale, seguimos, 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 bueno, 57 de energía, perdición número, dale, a jugar, dale, a jugar, vale, vale, bien, cero, vamos, bien, aunque la energía está volando, uff, demasiado, ay, que mal, dale, joder, la madre, joder, vale, medio tiempo y estamos reventados, estamos viendo, bueno, vamos a seguir así, ahora se nos explican ya, básicamente, lo único que hay que hacer es pasar, no tirar, si no, no vamos a retirar desde ahí, vale, ahora aquí sí que le podemos hacer un, ah, casi entra, que triste, bueno, vamos a ver, vamos para acá, joder, creo que les pasa a estos, vale, nos hemos quedado sin energía, nos pegamos en la noche, vale, continuamos, hemos quedado 3-1, clasificación 8-5, vale, continuamos, 21% de energía, hemos recuperado algo, vale, no mucho, pero bueno, vamos a ver, restaurador de energía, al 100%, perfecto, y tenemos que continuar, tus fans no están impresionados con tu estilo de vida, te necesitan ir de compras, te gustaría ir, vale, vale, aunque los juegos no son más, tenemos 25, máquina directiva, a lo máximo que nos da, es para este principio, y para este, uno de estos, y otro de estos, vale, hay que ahorrar para este, la máquina recreativa, vale, vamos a jugar, venga, y empezamos, con tirar, y jugar, y, ahí va, pasivo, pich, poquito flojo, pero ha llegado bien, ah, que triste, a ver si no, si entra, vale, bueno, gol, vamos 2-0, ahí, ya, 3-0, 3-0, aquí, aquí, 3-0, 3-0, y, nos pagamos el segundo tiempo, 4-1, vamos a meter en otro, no estamos haciendo nada, como estamos viendo, espero que el tercero está volando la energía, vamos a ver, y 5-2 al final del partido, si, energía no nos queda mucha, el logro es 4-9,9, vale, vamos a continuar, continuar, gratis 15%, energía si vemos un vídeo, estamos a 48%, Sazor News, sobre todo, aquí el jugador de fútbol, Superchamp, fue visto recientemente en las calles, utilizando su logro más, first word, estadísticas, logros, vale, podemos reclamar aquí, un poquillo de negra, el 53%, vale, tu primer gol, hacer una asistencia, vamos a jugar, vale, has perdido nivel de las siguientes habilidades, por falta de entrenamiento, tenéis que tirar los niveles, claro, entrenamiento, vale, con lo cual, para la mejor rasa, pues eso, habría que seguir ahí y tal, habría que poner esto al tope, pero es un poco coñazo, estar aquí todo el rato, ui, palo, intentos 3, no intento nada, uy, vamos para ahí, ok, volvemos a intentarlo, venga, vamos, no tienes energía, me indica, vale, como eso nos come la energía del todo, estás enojada, vale, vamos a usar aquí, para entrenar la potencia, continuamos, vamos a entrenador, vale, continuamos, vale, y nos hemos quedado de sinergia, con lo cual, hoy vemos un vídeo, toca esperar, básicamente, así que nada más, ya vimos más o menos, de qué trataba la cosa, cómo se jugaba, y no tiene ningún misterio más, el tal es el entrenamiento que perdemos tal, pero tampoco sería una cosa a la que rayarse mucho, y bueno, pues en principio, pues nada más, ahí se queda, nos vemos chavales,